El azul del mar Las rocas estrellan mis enojos y así toda esperanza se devuelve Malos tiempos para la vida 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 Las rocas corren por la penumbra del callejón Tu madre baja con el techo de saludar Seguro que has lavado tu jersey de cotón Puedes desbocar una sonrisa blanca y fruta Malos tiempos para la vida 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 Seguro que algún día, cansado y aburrido Me encontrarás a alguien de buen parecer Trabajo de banquero Trabajo de banquero bien retribuido Y tu madre con anteojos volverá Malos tiempos para la vida 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 Malos tiempos para la vida